La máxima autoridad dentro de la Fundación SCP, el Consejo O5, estableció una división móvil encubierta bautizada como la Insurgencia. El objetivo de esta sección secreta interna consistía en hacerle el trabajo sucio, operando como una célula disidente de antiguos miembros de la Fundación. Bajo este antifaz, el Consejo consiguió impulsar aquellas tareas incómodas y discretas para la Fundación, sin que sus subordinados lo supieran. Sin embargo, la más grande de las mentiras de la Fundación se convirtió en verdad, y tras un premeditado golpe, la Insurgencia sustrajo varios ítems SCP de gran poder. Los motivos detrás de esta deserción son desconocidos, pero desde ese instante, se harían llamar como la Insurgencia del Caos. Ahora, clamaban luchar por una causa justa, contra la dinanía de la Fundación SCP, y a la vez, liberar, comprender y utilizar activamente los elementos anómalos para que la humanidad viva una nueva revolución, creando la lógica de lo ilógico. Soy el profesor de lo inimaginable. Bienvenido a vuestra clase de Caoslogía. ¿Qué tal está listo para descubrir lo inexplicable? El Círculo de Payasos es el nombre por el que se dio a conocer a una extraña entidad, cuya anomalía reside en inducir una mente colmena a quienes interactúan con él, y bajo sus reglas, lo que hace sospechar a la insurgencia de que estamos hablando de un índice extraterrestre o extradimensional. El ítem consta de varios humanos que se organizan en círculo mientras usan disfraces. El número de implicados es variable, siendo el círculo más pequeño de 5 miembros. Caso que por cierto, sus integrantes trataron de hacer un gran esfuerzo para no situarse con un pentágono simétrico. El 69% de las personas que participaron en estos círculos fueron interrogados posteriormente, no recordando nada de lo que ocurrió, a excepción del previo contacto de una persona que les informó, proporcionándoles instrucciones limitadas, incluyendo la vestimenta, hora y lugar, a cambio de una suma interesante de dinero. La entidad les exige que los participantes se disfracen de payasos, aunque parece que esta definición puede ser muy amplia para la entidad, ya que bastará con ir con la nariz pintada de rojo o con una máscara de guerra africana. El hecho reside también que, a cambio de su conocimiento, ellos, los incautos, deben de vestirse como payasos. El factor clave de la anomalía parece ser una emoción simulada a un conjunto particular de ropas o accesorios. Una vez llegados al círculo, los integrantes poseerán conocimientos y recuerdos que no posee ninguno. Estas memorias parecen estar compuestas de todas las personas que alguna vez participaron en estas reuniones. Se ha observado un caso extremo en el que el círculo pudo producir la personalidad y el conocimiento de alguien que anteriormente estuvo en él, pero que en la actualidad haya fallecido. Cuando estos miembros abandonan el círculo, pierden todos recuerdos de las personas o eventos que se le han imbuido, pero conservan su memoria en todo momento. Ninguno de ellos mostró signos de anomalía posterior a los hechos. Estos círculos pueden formarse independientemente de quienes ya hayan participado, lo que significa que incluso si todos mueren, se puede formar un nuevo círculo en un lugar completamente ajeno. La entidad parece estar buscando algo o a alguien. Ha expresado su firme creencia de que lo que está buscando está bajo el custodio o empleo de una organización involucrada con lo paranormal. La primera vez que se detectó al item fue en 2016, durante una operación para recuperar a otra anomalía, momento en el que el círculo se formó con 7 personas junto a una base de operaciones temporal de la insurgencia. Ahí se presentó como el círculo de payasos. Y aparte... Explicó que él había puesto a dicha anomalía para incitar a la insurgencia a establecer el primer contacto. Además dijo que podría proporcionar valiosa información, a cambio de que algunos de los miembros del personal se presentasen dentro del círculo. El comandante responsable de la recuperación ordenó a uno de sus subordinados que obedeciera, el cual tenía su rostro blanco por resto de ceniza por combate. El círculo produjo información que condujo a la recuperación de otros dos items más que la insurgencia estaba buscando. Esta cooperación amistosa duró algún tiempo, pero desde ese entonces ningún miembro del personal volvió a acceder a entrar al círculo, lo que hizo acrecentar la hostilidad de la entidad. Esta logró disfrazarse e incorporar a dos miembros de alto rango de la insurgencia, durante aproximadamente 5 segundos, ya que ambos lograron salir del círculo. Pero a través de esta acción la anomalía ha aprendido la ubicación de la base 2 y 6, y también se cree que actualmente conoce la ubicación general de la base 8. La insurgencia ha recopilado bastante información de la entidad gracias a empresas civiles de la India y a su mismo gobierno. Se sospecha que existe un patrocinador detrás del círculo de payasos, ya que costea los distintos anzuelos de quienes entran a él a cambio de dinero, sin embargo se desconoce la naturaleza de este patrocinador. Actualmente tampoco se sabe si la criatura sigue manteniendo su hostilidad, pero la insurgencia parece seguir intentando comunicarse y restablecer contacto, debido al enorme valor informativo de la entidad, o en tal caso también encontrar una forma para destruirlo. El ítem consiste en una colección de fragmentos de piedra con gran potencial de desestabilización de la realidad. Estos artículos son utilizables cada 10 horas, tiempo exacto más o menos a 30 milisegundos. En este caso podrá activarse mediante exposición a radiación ionizante o electromagnética. El poder de activación es linealmente proporcional a la cantidad de energía utilizada. Una vez que el artículo ha comenzado a cargarse, el proceso continuará hasta que alcance un umbral bajo para la entrada de energía, momento en el que la puerta de los demonios se desmaterializará y liberará el 80% de la energía almacenada en 0,5 segundos. Esto se manifestará como una potente explosión de radio variable. Normalmente el ítem suele entregarse en cajas precargadas con un peso total de 250 gramos, con un mecanismo de tiempo o de gatillo. Estos no deben ser abiertos por el personal no autorizado, ya que mantienen la energía por encima del umbral. Estos deben estar conectados a una fuente de alimentación cada dos horas. El radio de explosión específico estará anotado en la caja. Los objetos o personas que estén dentro de un radio de 30 metros desde su activación también pueden desaparecer con la puerta de los demonios. Esto se puede observar antes de que la liberación de energía suceda. La puerta de los demonios reaparecerá sin objetos o personas, exactamente 600 minutos después de activarse. El ítem puede reaparecer hasta 2000 metros de distancia desde su punto de activación. Solo existe un caso en el que una persona volvió a reaparecer tras el suceso anómalo, en una prueba realizada en 1919 por la fundación SCP. Todas aquellas personas u objetos que han desaparecido tras el suceso se consideran perdidas, teorizándose que han sido transportadas a una dimensión desconocida. La puerta de los demonios se puede almacenar de forma segura en contenedores de transportes aislados que lo protejan de la radiación ionizante o electromagnética. No deben almacenarse cerca de la radiación natural o estar expuestos a zonas de alto voltaje. La puerta de los demonios fue recuperada en 1902 por la fundación SCP. La recuperación inicial sucedió tras hundirse las islas de... Tras activarse. La puerta de los demonios se clasificó como una anomalía sensiblemente hostil que tomó la forma de un edificio de diseño asiático. Su origen permanece desconocido, aunque produjo varias detonaciones grandes. La puerta de los demonios fue bombardeada y destrozada para hundirla en el mar, en el océano. La insurgencia recibió piezas de la puerta de los demonios ya en 1924, entregados personalmente por la misma fundación. Una vez que la insurgencia se separó, incautó la mayoría de las piezas en posesión de SCP. A pesar de su evidente potencial explosivo, la insurgencia suspendió su uso en 1950, debido al enorme riesgo de detonación nuclear que resguardaba. Las porciones de la puerta de los demonios repartidas hoy no suelen superar los 0,5 gramos. Se teoriza que el ítem pudo haber sido creado por el hombre debido a sus calculados patrones, aunque por ahora no existe información que demuestre nada al respecto, o que la insurgencia no tiene acceso. La mayoría de los archivos relacionados con el pasajero demoníaco y las circunstancias de su reaparición se perdieron durante... En 2016. Una de las pocas páginas restantes del informe mencionaba que el proceso era inviable. Espacio extradimensional al que se puede acceder a través de varias puertas de enlace de Cortex. Esta dimensión se parece al de un enorme complejo laberíntico, presumiblemente infinito, que tiene un sorprendente parecido con la escuela secundaria de... El espacio consta de pasillos circulares y habitaciones consistentes con el plano original del edificio citado. Científicos de la insurgencia sostienen que el espacio estructural se expande a medida que se aleja del epicentro de la anomalía, que se cree que es la piscina, teorizándose que es la causa de la distorsión del medio ambiente. La expedición más profunda fue hecha con un dron controlado remotamente, alcanzando unos 5000 kilómetros. El ítem guarda relación con el incidente del 25 de enero de 1996 en la escuela secundaria de... Que desapareció junto a todos sus ocupantes. Mientras exploraba sucedieron notables hechos en relación con el caso. Fue hallado el cadáver desnutrido de una mujer entre 16 a 18 años, apoyada en un escritorio. Totalmente desfigurada hasta formar una figura no euclidiana. Llevaba en su mano un cuaderno de cuero verde, que contenía varias transcripciones de símbolos desconocidos. Por ahora, todos los intentos de transcribirlo han fracasado. Durante una exploración rutinaria el 27 de octubre de 2001, el agente de campo Aaron T. Wilson extrajo una muestra de lo que se creía que era yeso de una amiga de soporte. Minutos después informó que sufría de alucinaciones visuales y auditivas hasta que, 5 minutos después, falleció. Al realizarle la autopsia mostró presencia de unos microorganismos prokaryóticos desconocidos en la sangre de la gente. El análisis genético mostró coincidencias significativas con los estudiantes que fueron reportados como desaparecidos tras el incidente del 96. Esos organismos también mostraron daños significativos, similares a los de una exposición aguda a la radiación, y portaban antígenos similares a los leucocitos mutados. Experimentos adicionales han concluido que partes del ítem, como objetos de puertas, mesas, paredes y materiales densos, están compuestos de carotina. Mientras que los materiales más suaves y flexibles, como el cuero, están compuestos por protuberancias parecidas a la carne, pero con una pigmentación distintiva. Entre estos experimentos realizados entre 1999 a 2002, se introdujo a distintos sujetos de prueba para comprobar las propiedades de dicho espacio. Se liberó a una liebre por dicho espacio hasta su vencimiento, muriendo por inacción y sin sufrir ningún percance. Se introduce a un sujeto de pruebas varón adulto, que se le ordena golpear una silla, que parecía crecer del suelo. Sin embargo, un orificio oblongo emergió de su espalda, arrancándole una cantidad notable de carne y muriendo por desangramiento. Luego, su cuerpo, pareció infundirse con la pared del fondo. Se introduce nuevamente un sujeto de pruebas varón adulto. Pero antes de siquiera emitir una orden, el piso de debajo de él colapsó. La transmisión de la cámara se corta 90 segundos antes de renaularse. La cámara muestra al sujeto fallecido en un gran cuerpo artificial de oxidado. La masa parecía estar suspendida en el aire, por medios desconocidos, emitiendo constantemente ráfagas de energía y secretaba un líquido viscoso y opaco a partir de varias cavidades. En una pared, se veía escrito con líquido lo siguiente. Aquí está Astolia, querido dios, maldita sea, Aline. Después de una investigación exhaustiva sobre la identidad del cuerpo de la mujer encontrada, se reveló que era Astolia Sinclair. Un estudiante de segundo año que asistió a la escuela secundaria de... Los residentes del lugar afirmaron que no recordaban cuándo comenzó a asistir a la escuela, ni de dónde venía. La insurgencia ha tratado de terraformar el espacio para poderlo usar como zona de almacenamiento. Pero su topografía inestable, riesgo biológico y la presumible inestabilidad al entender que el ítem en sí mismo se comporta como un organismo, se ha mandado a desmantelar todas sus entradas a excepción de la base 6. Todos los documentos pertenecientes a Astolia Sinclair han sido destruidos, censurados o bloqueados según los protocolos de ocultación estándar de la insurgencia. El ítem es una estatua de acero de un ángel, que presenta una oxidación notable. Desde las cuencas oculares se emana una sustancia negro K de alto nivel de pH, cayendo por el rostro en forma de lágrimas. Es totalmente capaz de realizar animación y movimiento al alcance de un ser humano, aunque asume su postura estática habitual cuando no está cazando activamente. Posee dos grandes alas, los cuales son suficientemente afiladas como para ser usadas como armas. Puede incluso realizar ciertos ascensos aéreos alcanzando velocidades de hasta 119 km hora. Empuña entre sus manos un sable de ignitia, la cual puede envolverse en llamas a voluntad y hasta con una temperatura estimada de 650 grados. Los sujetos que entran en contacto con una forma específica de ceniza desencadenan el estado activo del ítem, lo que los convierte en objetivos de eliminación y permite que la estatua se mueva libremente. La exposición a la ceniza, por tanto, es indirectamente fatal, empezando a ser perseguidos hasta asesinarlos. No se considera que nadie pueda sobrevivir a ningún encuentro, incluso de aquellos cercanos que intenten impedirlo. Actualmente las cenizas necesarias para la activación solo se pueden obtener de una urna encontrada con la estatua, y la investigación sobre otras fuentes aún no son concluyentes. Parece que el sujeto del que se derivó la ceniza tenía algún significado oculto para el origen del ángel, y solo su conexión provoca su activación. La estatua fue encontrada en el cementerio de... En 1918. La unidad que se encargó de su contención, de la fundación, acudió a bajo previo aviso de existir un ángel caído que perseguía a los lugareños. Al parecer rondaba angustiosamente la tumba de... Se desconoce que conexión guardaba con la mujer fallecida. Después de su contención inicial, su comportamiento se volvió tremendamente hostil, rompiendo su unidad de contención y asesinar al personal asignado a su guardia. Sin embargo, gracias a la intervención del Dr. Thomas, se consiguió transcribir cierto grado de cooperación, lo que permitió estudiar a la estatua a detalle. El ángel suplicaba matar un hombre que, supuestamente, era su ex cónyuge y asesino. El Dr. Thomas aceptó la petición, y le pidió al Consejo 5 que le diera el visto bueno, dándose una votación a favor de 9 a 7 y 5 abstenciones. El ítem voló, y reapareció con una urna de cenizas humana, a lo que agradeció al Dr. Thomas su apoyo, quedándose en su posición inerte actual, siendo sus últimas palabras registradas, ya que no responde a ningún tipo de interacción más. Para la insurgencia, el ítem ha quedado bajo su posesión como un potencial arma de asalto, categorizando como por acabar con más de 500 individuos, con énfasis en la rápida inserción y escape. Ha sido usado para varios asesinatos de líderes rivales, para ello ha de conservarse la ceniza que guarda la estatua para usarlo de catalizador, marcando con ellas a los objetivos principales. La estatua guarda una gran variedad de formas de asesinato, incluyendo el estrangulamiento, desmembramiento y desollamiento, aparte de la incineración y el uso de su sable. El ítem se guarda en una unidad de almacenamiento de superficie, con techo retráctil para permitir su ascenso. La entrada está estacionada con tres guardias, con un encargado disponible en cualquier momento para realizar su mantenimiento, con trajes que permitan la manipulación y proximidad al fuego. Los secretos más furtivos se aguardan aquellos que se suscriban, le den me gusta y compartan nuestras lecciones. También puedes hacer lo mismo por iBooks y Twitter, abajo en la descripción. Te animas a unirte a las clases de Causlogía y no lo olvides nunca, el mundo no es más que una transformación y la vida una opinión. Hasta la próxima clase.